Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla Buenas tardes, si tengan todos ustedes, estamos de nueva cuenta en su programa Alcohólicos Anónimos, Camino a la Impresión donde ustedes ya tienen conocimiento, si se han conectado con nosotros necesitamos compartir algunas experiencias, respecto a la literatura de Alcohólicos Anónimos, con unos puntos de vista y desde luego lo que mejor nos parece apropiado es la experiencia que se va a un movimiento a través de la permanencia de Alcohólicos Anónimos y que necesariamente o sugeridamente nos van diciendo si tenemos que transitar por esta paz bueno también, les damos las gracias a Guamantla la empresa, pues que sin ese apoyo que nos otorga pues no sería posible que estuviéramos con ustedes cada uno de ellos en este programa Alcohólicos Anónimos, Camino a la Recuperación la radio como la imagen, vamos a leerles el enunciado del Alcohólicos Anónimos donde en la infinidad de grupos, todo el mundo, pues leen este enunciado que es nuestra carta de presentación y que de alguna manera nos dice lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que podemos hacer es una carta donde el artículo nos menciona todas nuestras actividades dice Alcohólicos Anónimos, es una fila de emocionadores que comparten su mucha experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común y el artículo del alcoholismo el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la vida para ser miembro no se paga en los grados ni cuantos nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos, la fila de la nación, la religión, el partido político, la organización por sitio de alguna no desea intervenir en cuatro meses no respaldan o supone ninguna causa el objetivo primordial es mantener a los sobrios y ahora los alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad así mismo les comunicamos que tenemos la situación del número de su lado el 245-47-168 bueno, pues si las personas van a tener atreves en marcarnos buscar a los mensajes de un pasado buscar todo un gusto, vamos a atenderlo les garantizamos que se conviven con nosotros vamos a atender su llamada si es de petición nos invitan a que podamos hablar con una persona que posiblemente ustedes consideren que tiene problemas con el turismo también a través de una señora que nosotros tenemos en la sección México porque si no importa que si no nos manden un mensaje de Puebla, del estado, de la cruz porque ya tenemos hasta el principio de la medida de los estados entonces no habría ningún inconveniente o que nos pudieran marcar o que nos pudieran sugerir algún tema en especial que quisieran negar que tocáramos o con el gusto lo hacemos o que nos soliciten alguna información más información pública en algún hospital en la iglesia, en la escuela bueno, pues también en sí mismo pues saludamos a los municipios vecinos de Guamantra como Istenco, San Pablo, Carmen, Capián, Salcianca bueno, sí, verdad, sabemos que en esto la mayoría de los municipios que están cerca de Guamantra contamos con algunos grupos y para esto pues vamos a invitar a los compañeros gracias que ustedes les mandan un saludo y bueno, que también a la vez aprovechemos para que les mencionemos con qué grupos cuentan según los estritos las direcciones y el número de teléfono que ustedes gustan, verdad contactarlos gracias compañero buenas noches tengan todos ustedes yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos recordarles que estos grupos son tradicionales por lo regular son de hora y media debido a los prejuicios que siempre se tiene acerca de Alcohólicos Anónimos se escucha por ahí que en Alcohólicos Anónimos se encierra que en Alcohólicos Anónimos da un maltrato o que anda pidiendo una moneda en la calle pues bien, eso es lo que no hace Alcohólicos Anónimos también sabemos que el alcoholismo es una enfermedad y la Organización Mundial de la Salud es la que estableció que el alcoholismo es una obsesión mental a una compulsión física ¿qué quiere decir esto? que esta enfermedad radica en la mente la compulsión es aquella persona que se toma una primera popa y como comúnmente se dice pues se sigue de frente sigue tomando y estos grupos pues son de mutua ayuda cualquier persona que esté interesada pues puede asistir o vuelvo a repetir son grupos tradicionales de hora y media de plena libertad a la hora que guste cualquier persona acercarse para mayor información pues será bienvenida les voy a dar las direcciones de los diferentes grupos que existen en esta localidad que dice Grupo Acción que se encuentra en Roberto Cabarrubias Norte número 308 aquí en Guamancla sesión a de 8.30 a 10 de la noche de lunes a domingo Grupo Centro que se encuentra en Victoria Sur número 114 aquí en Guamancla sesión a de 8 a 10 de la noche de lunes a domingo Grupo Nuevo Amanecer que se encuentra en la 5 Oriente número 3 en San Juan Istenco sesión a de 8 a 9.30 de la noche de lunes a domingo Grupo Alfa y Omega que se encuentra en la 2 Norte sin número pasando vía del tren Barrio Santo Entierro en la Cajete Puebla sesión a de 8.30 a 10 de la noche de miércoles a lunes Grupo Nueva Esperanza que se encuentra en Reforma Sur número 305 aquí en Guamancla sesión a todos los días de 8 a 10 de la noche Grupo Renacimiento que se encuentra en Bravo Norte número 501 aquí en Guamancla sesión a de 8.30 a 10 de la noche Grupo Liberación que se encuentra en calle Ríos Aguapa número 11 Colonia Unión y Progreso aquí en Guamancla sesión a de 8.30 a 10.30 de la noche de lunes a domingo Grupo Jóvenes en Plenitud que se encuentra en la 4 Poniente en Barrio de Guadalupe en Alzayanca sesión a de 8 a 10 de la noche lunes, miércoles, jueves y viernes Grupo Santa Isabel que se encuentra en calle Hidalgo número 3 Barrio Tecurco en Santa Isabel en Acacete, Puebla sesión a de 8.30 a 10 de la noche domingo, lunes y jueves Grupo Sin Fronteras que se encuentra en la 4 Sur sin número Barrio de la Virgen en Acacete, Puebla sesión a de 8.30 a 10 de la noche martes, jueves y domingo por último tenemos el grupo institucional hospitalario solo por hoy que se encuentra en Avenida Hidalgo Poniente número 63 esquina Roberto Covarrubias sesión a los viernes de 5 a 6.30 de la tarde gracias compañero nos invitamos a que los estudiantes que ayudan a los grupos ya les escucharon la lección o el telefónico pueden hacer contacto con nosotros pueden hacer contacto con nuestro número de telefónico que les estamos dando les garantizamos que no se van a repartir cuando recordamos nuestro primer contacto con la primera de colegios anónimos por todos esos servicios que se tienen y cuando recordamos en mi caso personal recuerdo gracias a tener este contacto cuando llevan a un grupo de alcohólicos anónimos porque la verdad que como uno no está bien informado entonces dejaron a llevar los prejuicios o la mala información y pues yo les puedo compartir que en un principio creía que los alcohólicos anónimos eran aquellas personas que no se dejaban ver si tenían un cuartito estaban aislados y que tomaban copitas y que por eso se llamaban anónimos y también siempre cuando uno escucha que el alcohólico como que o sea como que hace uno referencia o sea que el alcohólico es el que está en la esquina ya no se baña no se cambia no trabaja anda con sus perritos con un costalito juntando a lo mejor así desechables para que los pueda vender y pueda tener otro traquito de alcohol entonces toda esa mala esa información uno a lo mejor porque a veces que se va uno con esos comentarios y entonces cuando va uno a llegar alcohólicos anónimos va uno a encontrar personas así o que están un poco mal en su salud o que no se va a uno a poder entender o que o no cosas así yo les puedo compartir cuando hago bueno conozco un grupo de alcohol y de carón esta primera vez pero la verdad que yo me sorprendo porque llevo a ese grupo bien ansiadito bien limpio vaya oliendo a eso a limpio y lo más sorprendente para mí es que me encuentro con personas con una sencillez algo de o de cierta humildad y esa camaradía esa fraternidad ese abrazo que nos dan fraterno nos dicen que bueno que has llegado ha llegado a llegar adecuado si tienes el problema vas a ver que de aquí tus problemas se van a ir disminuyendo vas a tener un antes se manejaba así un giro de 180 grados y lo único que te puede pasar si tú tienes el problema del alcohol que vas a ser feliz en un futuro no muy lejano y bueno y también me sorprendo porque la mayoría de los de hoy compañeros de aquella ocasión son bien aseados bien aseados bien aseados bueno totalmente diferente a lo que yo me imaginaba hasta los automóviles en la calle no no entonces esos son los alcohólicos anda uno mal no tiene uno dinero anda uno a ver quién se compadece de uno o a lo mejor inclusive anda uno con la mano tirada solicitando una moneda entonces esta experiencia que les comento verdad que ojalá ustedes también se pudieran dar la oportunidad de conocer un grupo de alcohol exalones y les aseguro que no se van a repetir si tienen el problema del alcohol bienvenidos si no lo tienen tampoco verdad no hay ningún problema porque ustedes nos pueden servir de conductos para que esta información se pueda fluir y entonces que se vaya quitando la mala imagen de que es un grupo de alcohol exalones porque la mayoría de la sociedad que no conoce verdad los grupos no conoce inclusive a los integrantes de alcohol exalónimos tiene esa mala información son aquellas personas que están un poco mal pero bueno estuvimos estuvimos en algún ayer estuvimos un poquito mal andábamos con estas condiciones que estoy comentando pero nosotros actualmente tratamos de ser diferentes día con día y tampoco les vamos a engañar diciéndole que nosotros ya no tenemos problemas que todo nos resulta bien no somos personas entre comillas normales como cualquier ser humano que tiene problemas en el trabajo con los compañeros cuando se desarrolla inclusive pues a veces pues como cualquier la verdad matrimonio pues que son casados a lo mejor con las parejas con los hijos cosas así son problemas cotidianos entonces también no se vayan a ir con la pues una mala también una imagen que nosotros ya no tenemos problemas o que todos no nos somos felices si honestamente estamos tratando con nuestra enfermedad la aceptamos pero tratamos de que poco a poco vayamos cambiando y digamos como ahorita les vamos a comentar del paso 11 tengamos un acercamiento pues más continuo con ese poder superior que nos ha salvado la vida pues nos ha dado una vida diferente algunos que llegaron al grupo de alcohólicos no tenían pareja o la tienen algunos que no tenían trabajo también encontraron un trabajo o sea cosas así que uno debe de estar agradecido o inclusive aunque no tuviera uno las cosas materiales hemos aprendido que nosotros siempre debemos de ser agradecidos con ese poder superior y decirle bueno pues por lo menos por la vida ¿no? con eso para qué ¿verdad? para qué más podríamos pedir pues con la vida que nosotros nos ha regalado a través de nuestros padres pues ya con eso estamos que más agradecidos para que nosotros pudiéramos organizar nuestra vida y procurar que cada día podamos ser más felices y conformarse es algo muy difícil para uno conformarse con lo que uno tiene en este momento es difícil pero bueno les vamos a seguir comentando de la oración de San Francisco ¿verdad? que se acordaron de la sesión anterior cuando les comentamos ¿verdad? de esta oración que dice que San Francisco es considerado un santo y que no sufrió de disturbios bueno que no sufrió de la enfermedad del alcoholismo y sí de disturbios emocional y bueno pues él llegó ¿verdad? a encontrar ese contacto consciente y directo con ese poder superior y a través de esta oración están ¿verdad? o sea como que nos dice todo el significado del pasón ¿verdad? y les voy a ver para que lo vayamos comentando y que ojalá ya se pudiera servir de referencia ¿verdad? porque en el ayer nosotros siempre buscamos eso ¿verdad? la satisfacción de nuestros instintos y bueno pues nunca pensamos en los demás nunca pensamos en la familia en el papá en la mamá en los hermanos que posiblemente pues les dábamos mal ejemplo siempre quisimos nosotros saturarnos ¿verdad? de cosas materiales de dar una rienda suelta a nuestros instintos ¿verdad? siempre buscamos el alcohol este gastar este pues sin ningún control tener a lo mejor aventuras este sexuales este tener mucho poder o sea este nosotros ¿verdad? a través de ese de ese egoísmo pues lo lo ¿verdad? no lo dejamos que saliera de su control y entonces siempre a través de ese egoísmo siempre pensamos en nosotros en nosotros ¿verdad? que yo quiero tener dinero yo quiero tener poder yo quiero tener si tengo una novia quiero tener otra o sea cosas así que esos instintos estaban insatisfechos ¿por qué? porque querían saciarse más y más eso es lo que nosotros hemos venido encontrando ¿verdad? respecto a los instintos que una vez que se como que se rompe ¿verdad? ese hilo invisible entonces quiere uno uno ¿verdad? es como el alcohol si quiere una copita pues quiere un otro quiere un otro y así también son los instintos con los demás este ¿verdad? el aspecto material sexuales de compañía y el poder también siempre lo verdad si tenemos a lo mejor poquito de poder pues queremos más o sea se descoyunta totalmente y entonces en esta oración nos va diciendo que es todo lo contrario hemos ido aprendiendo a través de la experiencia que es todo lo contrario ¿verdad? que en lugar de de saciar nuestros instintos lo que vamos a ir procurando poco a poco ¿verdad? es dar y dar y también nosotros hacemos un descubrimiento que la medida que nosotros demos es como vamos a recibir en el ayer nomás pedíamos y pedíamos ¿verdad? pero pues no damos nada pues tampoco recibíamos nada hoy hemos ido aprendiendo a través de la experiencia que para ser feliz primero hay que ser ¿verdad? hay que dar felicidad a los demás y de esta manera pues regresa nos regresa lo que nosotros damos o en alguna otra situación ¿verdad? dice que uno os eche siempre lo que uno va a sembrar entonces voy a leer de nuevo ¿verdad? esta oración y la vamos a ir comentando ¿verdad? dice así Señor hazme un instrumento de tu paz que donde haya odio siempre amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya desesperación esperarse donde haya sombra luz donde haya tristeza alegría oh divino maestro concédeme que no busque ser consolado sino consolar que no busque ser comprendido sino comprender que no busque ser amado sino amar porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo perdonando es como tú nos perdonas y muriendo y muriendo en ti nazco para la vida eterna amén adelante si este lo vuelvo a repetir sabemos que Alcohólicos Anónimos no es religioso ahorita en esta parte que leyó mi compañero igual anteriormente igual mencionaba que este es un un personaje no vamos a parcializar por eso o vamos a escandalizarnos porque él no fue una persona alcohólica pero tuvo problemas emocionales y el día de hoy sabemos que en mi experiencia a base de esas emociones pues yo es lo que precisamente yo me volví alcohólico por ese por no saber manejar ese ese tipo de emociones lo mencionaba que en aquellos ayeres cuando se anduvo bebiendo pues obviamente nunca fui un instrumento pues de paz ¿no? debido a los prejuicios yo les he comentado mi experiencia bueno yo crezco en un lugar a donde se me inculcan lo lo religioso pero realmente este a la vez que me inculcaron un dios amoroso un dios castigador y todo eso viene de esos prejuicios que a través del tiempo y el darme cuenta que que pues siempre se le pidió algo que este que era imposible de satisfacer ya lo mencioné en el segundo paso pues bien debido a que no se cumplen esos deseos pues obviamente se pierde la fe y se vuelve uno más egoísta en mi caso ¿no? ahorita lo mencionaba mi compañero muchas veces pensar en mí mismo ¿por qué? porque yo nunca pensé que que yo tomaba y hacía yo daño pues por lo menos a mis familiares ¿no? siempre ese pensamiento el de pensar bueno yo este me estoy haciendo daño yo tomo este y yo no pues no le pido nada a nadie pues viene a darme cuenta que ya llegando alcohólicos alumnos cuando se empieza a analizar todos esos aspectos el análisis de la personalidad pues se empieza a dar cuenta que pues siempre un alcohólico como yo pues siempre estuvo en guerra ¿no? en guerra consigo mismo y con los demás ¿el por qué? porque siempre ya en ese estado de alcoholismo a ese grado y avanzado esta enfermedad pues siempre estuvo en conflicto ¿no? con uno mismo y con los demás y muchas veces pues obviamente con Dios porque cuantas veces pues siempre se le pidió cuando ya este iba uno tocando ese fondo diciéndole sabes que pues ya quiero dejar de beber ayúdame y veía uno que esa ayuda nunca llegaba y empieza uno a caminar en el grupo con estos pasos y se empieza uno a dar cuenta que realmente siempre hubo esos pensamientos irracionales siempre fue una persona pedigüeña ahorita lo que mencionaba mi compañero siempre quise para mí y nunca pues me puse a pensar en los demás siempre por lo menos hubo carencias pero ¿por qué? pues muchas veces se ganaba pues ese sueldo pero muchas veces se gastaban unas días pues lo que muchas veces pudo haber este solventado algunas situaciones en el hogar y todo eso pues obviamente conllevaba decir bueno pues yo siempre pensar en mí no pensar en los demás y al llegar acá lo mencionaba la la semana pasada empieza uno muchas veces inconscientemente porque a veces no se da uno cuenta empieza uno a llevar esa esa paz esa tranquilidad a casa ¿no? cuando llega uno alcohólicos anónimos le sugieren si tú estás bien pues tu familia va a estar bien si tú empiezas a dejar de beber vas a encontrar esos beneficios y tu familia pues va a estar bien y yo les puedo comentar cuando yo llego a un grupo por ese fondo de sufrimiento ya pedir la ayuda empezar a dejar de beber un día dos días semanas un mes empiezo a darme cuenta que por lo menos ya no le robaba esa tranquilidad a una madre a un padre a unos hermanos me doy cuenta que realmente pues empezaban a dormir más tranquilos ya no había esas preocupaciones ¿por qué? porque pues en mi caso cuando yo tomaba pues dando las seis de la tarde yo no llegaba a casa pues era obvio que yo andaba yo pues en la jarra y obviamente pues unos padres sabiendo no parece seguramente pues ya anda ya anda tomando siempre hubo esas preocupaciones no es ya estar en la cárcel ya lo habrían golpeado no estar en el hospital a lo mejor tuvo un accidente siempre con esos pensamientos empiezo a dejar de beber y empiezo a ver los beneficios en mi mismo y hacia mis seres queridos ¿por qué? porque hoy les puedo decir el día de hoy una madre unos padres unos hermanos ya no se preocupan por su alcohólico ya no se preocupan pues dónde estará o llega tarde o dónde iría pues saben que el día de hoy pues se ha dejado de tomar cuando empieza uno a dejar de tomar también se empieza empieza uno a valorar igual a la familia ¿no? empieza uno a dar ese amor realmente ese respeto hacia los seres queridos ¿el por qué? porque pues obviamente por lo menos ya no llega uno gritando ya no llega uno peleando ya no llega uno escandalizando y por lo menos ese ya es un un poquito de de bienestar en un hogar ¿no? un bienestar que se le empiece a dar igual a la familia y digo que a veces uno como alcohólico al inicio no se da uno cuenta pues sino a través del tiempo se empieza uno a dar cuenta los beneficios que empieza uno a obtener con el simple hecho de empezar a dejar de beber por eso este hemos sido reiterativos invitarlos a un grupo que se acerquen sabemos que esta enfermedad pues si es muy muy es muy mortal de consecuencias fatales y que cuando llega uno alcohólico también se empieza a encontrar toda esta situación ¿no? como ahora tiene este un doceavo paso que nos menciona que a través de la oración de la meditación vamos a unos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores y enseguida volvemos con ustedes Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de Guamantla punto org línea telefónica dos cuarenta y uno ciento treinta y siete veintiséis noventa y siete una nueva alternativa en radio virtual operadora a ley S.A.D.C.B. somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos en sanatorio doctor Francisco Macías Alonso ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes estamos ubicados en Avenida Libertad Sur número 107 en el centro de San Martín Texmelucan Puebla contáctanos al 24848 40145 sanatorio doctor Francisco Macías Alonso en restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las ocho de la mañana nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María Llancuitlalpan frente al toro llámanos al 247 4726544 restauran bar el convite un festejo al paladar materiales coloniales de Guamantla construyendo más que ideas para remodelar construir o renovar para ese proyecto tan especial visítanos en Matamoros Oriente número 314 encuentranos en Facebook como materiales coloniales llámanos al número 01247 472 1397 materiales coloniales de Guamantla Radioinformativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos una producción de Radioinformativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org en Twitter arroba guamantla y en Facebook guamantla impreso la radio hablada de Guamantla Esta oración que nos habla San Francisco a través de nuestro compañero adelante si les mencionaba que realmente cuando llegan a un grupo empiezan a encontrar esos beneficios ya sea personales pero también son compartidos hacia la familia ¿el por qué? porque pues muchas veces en ese estado de alcoholismo pues nunca se dio una cuenta realmente pues andar ya no más dedicados a tomar muchas veces un trabajo pues se hacía pues no muy bien hecho allá en esos fondeos muchas veces se anduvo extendiendo la mano siempre andando pidiendo esa moneda a las personas que pasaban los traucentes y todo para seguir bebiendo darse cuenta que en ese en ese momento en ese estado pues se perdió todo se perdió los valores se perdió toda esa dignidad se perdió el respeto a uno mismo pero pues llegando a un alcohólico sanón se empieza uno a recuperar esa situación esos valores esa dignidad ese valor como persona que hoy sé que como persona pues vale uno mucho y al entrar al alcohólico sanón le empieza uno a mencionar como primer punto pues siempre pedir ese poder superior a un Dios como cada quien lo conciba que lo ayude uno pues para que esa obsesión pertinaz pues vaya desapareciendo y a mí me prometieron eso y hasta el día de hoy pues se me ha cumplido pero pues obviamente pues sí llevando a cabo las sugerencias de los compañeros de mayor tiempo que van guiando que van prestando un servicio a través de sus experiencias mencionando que pues realmente pues debe uno de estar ahí en un grupo si quiere uno hacer algo por su propia vida y empieza uno a rendir frutos y empezar a pedir a ese poder superior como ahorita lo mencionaba hace un momento perdón que a través de la oración y la meditación encontrar ese contacto con Dios para ver cuál es su voluntad y poderla llevarla a cabo porque hoy darme cuenta que su voluntad no era que yo me destruyera con el alcoholismo su voluntad no era que yo anduviera ahí en la calle todo este maloliente este pues se escucha comúnmente en el escuadrón de la muerte pues andar con esas personas y no era su voluntad y cuando llego a un grupo empiezo a darme cuenta todo ese valor que me empieza a dar el grupo Dios primero que me empieza a quitar esa obsesión porque les puedo decir el día de hoy pues ya no tengo esa obsesión de beber el día de hoy gracias a ese poder superior a través de esa oración a través de esa meditación el empezar a ser instrumento de dice de de tu paz que a donde haya odio puede llevar amor a donde haya duda puede llevar esa fe a donde haya haya desconsuelo puede llevar ese consuelo el día de hoy de una u otra manera pues se hace ¿no? lo mencionaba este el día de hoy muchas veces que alcohólicos sabemos que hay diferentes servicios se lleva ese ese mensaje ¿no? esa esperanza a un encamado ¿no? este que se van a visitar al hospital se lleva ese mensaje se les va a mencionar que si ellos quieren pues pueden tener esa oportunidad que yo la tuve hasta el día de hoy y se lleva esa esperanza ¿no? darme cuenta que se lleva esa esperanza muchas veces por eso siempre hemos sido reiterativos esas dudas que hay acerca de la comunidad de alcohólicos anónimos pues les menciono que realmente pues es de completa libertad por eso muchas veces los grupos a lo mejor hay pocas personas porque pues no es fácil que una persona quiera dejar de beber pero las personas que llegan son bienvenidas y empiezan a practicar todo este tipo de programa muchas veces lo voy a mencionar inconscientemente lo empiezo a no llevar ¿no? en práctica y ya ahorita en este en este paso pues nos damos cuenta que si es verdad vamos a encontrar toda esa situación todas esas dudas el de consolar que nos menciona que debemos de consolarnos ser consolados de despojarnos de nosotros mismos realmente ¿no? para que muchas veces este pues se despoja uno de nosotros mismos lo mencionamos en el programa alcanzar al alcohólico que está sufriendo y gracias a aquí a esta empresa que nos da la oportunidad pues quisiéramos alcanzar ese alcohólico que está sufriendo que tiene problemas con su manera de beber y quisiera hacer algo para él mismo para su propia vida acercarse a un grupo y que va a encontrar todo esto lo que nosotros hemos encontrado en un grupo de alcohólicos anónimos gracias compañero pues esta verdad esta oración tiene dice decimos nosotros tiene mucho significado porque pues es una manera de que nos invita a que nos podamos este comportar verdad ya les comentaba que en el ayer nosotros hicimos todo lo contrario que pues no en mi caso pues no me iba a imaginar verdad que pudiera yo este por ejemplo perdonar verdad perdonarme a mi mismo y perdonar a todos los que de alguna manera este me causaron algún daño consciente e inconsciente o que yo también pues este pudiera verdad otorgarle el perdón este alguna persona así que sin tener la intención me haya este perjudicado y también algo muy agradable para uno verdad es que también pues solicitemos ese perdón verdad primeramente a nosotros mismos luego a Dios y también solicitemos el perdón para algunas personas que le pudiéramos haber hecho daño y también se puede decir inconscientemente inconscientemente porque a veces a través del alcohol este pues dijimos verdad o dije pues algunas cosas que no tenía yo que verdad decir este a lo mejor inventé algunas cosas que también no eran ciertas este bueno seguramente no sé por si seguramente pues tomé algún dinero que no era no me correspondía este y luego pues lo que más grave es el ejemplo verdad para la familia que siente un padre de familia cuando este pues pone las por las esperanzas en su hijo no y se imagina cuando está este verdad este niño o este joven pues imagina un pues un escenario diferente no este va a ser es el que va a sacar a la familia adelante este va a ser buen trabajador va a ser buen chico va a ser buen hijo de familia se va a comportar adecuadamente va a ser un estudioso va a ser alguien en la sociedad verdad todo cualquiera este creo que cualquier este padre respecto a sus hijos este pues se imagina verdad de eso y cuando uno piensa verdad en todas aquellas este ilusiones que se tuvieron que buscar este cuando este pues la madre verdad ve a su hijo este o el padre también verdad ve a su hijo alcoholizado y lo ves verdad todo lleno de odio de resentimiento y entonces este muchas ocasiones el padre se pregunta bueno que es lo que hice mal verdad bueno pues en esta en esta situación nosotros les podíamos decir que no no verdad pues el padre ni la madre pues tuvieron la culpa de que su hijo se haya este pues haya desviado son una serie de circunstancias que le van uno apareciendo verdad desde antes de que hiciera uno contacto con el alcohol le van apareciendo ciertas circunstancias que el el alcohólico el día de hoy este a veces cuando los analiza y este dice pues que hubiera sido muy fácil pues este llegar a la conclusión de perdonar este pues aceptar verdad cuantos de nosotros este nos rebelamos contra pues contra nuestro destino si le podemos llamar así porque nosotros este a veces este debido a las carencias nosotros siempre este empezamos a envidiar empezamos a envidiar las cosas ajenas y pues por qué no decirlo verdad empezamos también a envidiar esa pues esa estabilidad emocional que dan las familias cuando las familias este pues no no marchan verdad excelente pero por lo menos este pues este tienen lo necesario para vivir verdad tienen una una bonita casa tienen un empleo seguro este no hay muchos problemas verdad para la manutención de la familia en algunos este en algunas experiencias nosotros hemos escuchado verdad que también a los a nuestros compañeros que son alcohólicos y que tuvieron todo este pues también se volvieron alcohólicos en nuestro caso bueno digo en mi caso pues es a través de esas este carencias este económicas y de afecto y de cosas así de estabilidad pues yo me fui resintiendo verdad y entonces este es una serie de cosas que le van a uno sucediendo entonces decir que pues el alcohólico este pues no no podríamos en mi caso no podría definir verdad que si el alcohólico nace o se hace yo imagino que ha de ser este verdad de las dos no que si nace ya predispuesto y que también se va haciendo a través del medio ambiente donde se va desarrollando porque por ejemplo si una persona pues naciera verdad a lo mejor me refiero a los bueno pues a los este monjes que están allá en la India en el Himalaya que están así orando yo creo que si hubiera nacido yo en esos lugares pues hubiera sido un buen monje porque pues ahí no le permiten uno bueno lo que nosotros sabemos a través de la historia pues que no no le permite no andar este alcoholizado bueno pues no le permite que ande uno haciendo algunas otras cosas verdad que no están bien vistas entonces eso también lo vamos analizando y entonces yo llevo a la conclusión que este alcohólico como que ya viene predispuesto a la enfermedad y que luego pues también de las cosas que le van a uno cediendo en la vida pues este como que pues va favoreciendo a que uno se vuelva alcohólico y que de esa manera pues el papá la mamá no tiene la culpa de que uno este pues haya verdad pues haya uno este llegar a esta enfermedad pero a través de la experiencia y a través de la oportunidad que este ese poder superior a Dios que nos ha ido este pues nos ha ido dando dotando verdad de conocimiento y de sabiduría porque pues este les comparto también la oración de la serenidad pues es donde le pedimos verdad este pues que nos ayude a distinguir la diferencia de las cosas que uno puede cambiar y las que no se pueden cambiar y bueno que también nos dé la sabiduría para distinguir esa diferencia y a través de esa verdad esa práctica este nosotros vamos adquiriendo verdad cierto conocimiento como que nos vamos como que poco a poco la mente se va aclarando entonces cuando analizamos nuestra vida y nos damos en mi caso verdad me doy cuenta de tantos errores que yo cometí en muchas ocasiones he justificado pero pues es que no no me enseñaron a vivir de otra manera uno nace y este lo primero que encuentra uno en el barrio o en donde sea este pues es verdad es como que la la curiosidad verdad de que se sentirá primero pues este fumar un cigarro y este o luego echarse una copita y bueno como que el mismo este grupo de bueno vamos a decir de así verdad chamacos como que para que uno este pueda ser aceptado en ese grupo como que tiene uno que empezar a hacer eso empezar a fumar un cigarro empezar a tomar verdad y como que uno se siente aceptado en ese grupo y que generalmente pues no no este pues no le vaya le vaya a uno a llevar a gran cosa sino que este pues son son estas actitudes que se va uno encontrando este pues a través de de donde uno vive y entonces si a un lado de eso pues le suceden algunas cosas verdad este que a veces uno se pregunta bueno por qué verdad por qué me sucedería esto yo cuantas veces renegué verdad renegué de mi origen renegué verdad de mi posición inclusive renegué pues del físico no porque pues uno ve la televisión y como no se uno se imagina que pudiera ser uno verdad como es artista y tener acceso a pues a otras cosas y este otras muchachas bonitas como no verdad entonces este empieza uno no empieza uno a aceptarse este a sí mismo no entonces todo esto va generando una serie de odios y resentimientos a su primero hacia los demás pero luego también a su persona porque uno hace tiene la intención de salir por ejemplo de la pobreza hace verdad hace uno este pues infinidad de intentos este se esfuerza uno y pareciera que las cosas no le no se le dan verdad quiere portarse uno bien y luego pues a lo mejor este sale uno con esa intención a la calle lo primero que se encuentra pues es con una ofensa de algún amigo o este o también verdad porque no decirlo pues este alguien pasa verdad este el sexo femenino este bien vestido entonces pues como no verdad tener este viene a a distorsionar verdad la estabilidad que uno no sabe controlar no es que tengan las personas este o los sujetos la culpa no sino que uno como está este no tiene ese control de las emociones empieza a imaginar cosas no entonces este verdad este egoísmo se empieza desde muy temprana edad nos dicen también pero hemos aprendido también de la literatura que el alcohol era el último síntoma a problemas más profundos verdad que uno ya estaba venía distorsionado y ya cuando llegamos a la verdad la primera copa pues ya teníamos un desencadamiento este mental que ya era imposible verdad este pues tener recobrar esa serenidad entonces toda esta mala verdad estas malas actitudes que nosotros generamos y este pues empezamos a desarrollar llegamos al grupo de alcohólicos alónimos y nos dicen verdad que todo lo que tenemos que hacer para ir este cambiando cambiando verdad que desde luego les comento que no es nada fácil este cambiar verdad una vida torcida de 10 o 15 años y luego con el alcohol verdad cambiarle a unos cuantos meses o años no, no se puede cambiar de la noche a la mañana entonces por eso estos pasos nos van sugiriendo verdad desde el primero bueno llegamos a esto entonces este ya nos suponemos de que hemos transitado por estos este 10 pasos y estamos ahorita en el 11 verdad ya este tenemos una conciencia de ese poder superior ya sabemos quien es como se manifiesta ya sabemos que el nos ha escuchado ha estado con nosotros nos ha apoyado nos ha salvado de infinidad verdad de peligros cuando andábamos este tomando afortunadamente en nuestro caso bueno pues no llegamos verdad pues faltos de alguna cosa de un miembro no pues este pero hay este experiencias que a veces por la desobediencia verdad salen y regresan ya no completos entonces para esto pues nosotros les vamos dando gracias a Dios de todo lo que nos ha venido este regalar entonces nos vamos dando cuenta verdad de como este poder superior este verdad este vamos a llamar así trabaja no entonces lo primero que nosotros vamos descubriendo la llegada de alcohólicos es que en el ayer siempre nosotros quisimos este hacer nuestra voluntad siempre verdad para todo no pues voy a hacer esto voy a hacer lo otro entonces también como perdimos la fe pues también no este no llegamos a la conclusión de decir ese poder superior verdad hágase tu voluntad y no la mi llegamos a la comunidad de alcohólicos no tuvimos una frase así grandota verdad y dice hágase tu voluntad y no la mía empezamos a preguntar pues ahí que verdad que sucede no si yo siempre quise hacer mi voluntad siempre le pedí verdad otro de los errores que descubrimos es de que cuando llegamos este pedimos y pedimos y al ver que no este el poder ese dios verdad no nos da de lo que le solicitamos pues nos resentimos bueno pues entonces nos estás diciendo que tú eres grande poderoso que este en ti tienes el verdad el dinero la salud este cualquier cosa este que se llame imposible pues tú la puedes solucionar porque no este solucionas mi vida y porque no verdad me das este lo que yo necesito yo necesito un coche necesito una buena casa necesito una buena compañera verdad empezamos con una infinidad de peticiones y cuando nos damos cuenta que no nada de eso verdad nos llega pues entonces nos empezamos a resentir si no entonces el poder superior ese dios no existe verdad y más adelante pues vamos a llegando a comprender que si ese dios al que nosotros en este en estos momentos verdad concebimos y este y no nos da lo que nosotros verdad le pedimos pues los vamos a resentir pero hemos ido comprendiendo que lo que había que hacer es ajustarse a su voluntad es difícil verdad no les quiero yo este mentir de decir que pues yo me adapto y este acepto la voluntad de su poder superior no pues este porque pues siempre esos instintos este se revelan verdad al decir por ejemplo de que me haga un instrumento de tu paz que donde haya odio siempre amor donde haya iguria perdón así como frases se escucha muy este verdad pues muy bonito pero ya la práctica no ya no es ya no es así tan verdad como que tan fácil llevarlo a la práctica vamos a suponer pues que a uno lo ofenden en la calle o en cualquier lugar y le inventan a lo mejor alguna cosa no pues que tú hiciste que hiciste el otro este es difícil quedarse callado y decir bueno pues este verdad pues me pongo las manos de dios y que dios este decida no no pues cual a través del miedo del orgullo se va diciendo pues como voy a aceptar no es difícil que vayamos nosotros este comprendiendo verdad como este pues como son verdad los caminos de dios y entonces lo que hemos ido aprendiendo que si le pedimos a diario verdad en nuestras reuniones de colores anónimos le pedimos verdad que se haga su voluntad y no la nuestra no y dice que cuando tomamos esta actitud este cosas maravillosas en nuestra vida este empiezan a suceder no y entonces a través de esta oración pues nos vamos acercando más verdad vamos acercando a ese poder superior porque nos vamos olvidando a si mismo ya no pedimos tanto para uno les comentaba en el programa anterior verdad que la manera de orar como yo lo he ido aprendiendo es orar por los demás verdad y así de esa manera pues este yo oro por los demás estoy pidiendo para mí y entonces en el ayer siempre este yo pedía verdad para mí para mí no pues yo quiero eso yo quiero el otro este bueno y también así pues vamos a llamarlo de que pues así también lo aprendí verdad yo lo aprendí también así con los rezos y con las personas que siempre pues hay que ir a pedir este a la iglesia pues hay que pedirle al que ir y pedir y pedir verdad pero pues nos vamos dando cuenta que no es así verdad entonces esta oración nos va diciendo verdad que nosotros nos tenemos que olvidarnos de sí mismos y que bueno pues este vaya perdonando verdad que nos injurien por ejemplo lo que les estaba comentando verdad que nos inventan a lo mejor alguna alguna cosa que yo no cometí inmediatamente pues yo me enojo no pues como va a ser si no es cierto y aquí dice donde haya injuria perdón no que es muy difícil verdad de lograrlo si a lo mejor nos inventan alguna cosa que no hicimos y todavía nos invita esta verdad esta oración a decirle que lo perdonemos verdad en otro paso nos dice que pues tratamos de comprender que pues todos los seres humanos sufrimos de disturbios emocionales y que en este momento este esa persona que nos ofendió o nos inventó alguna cosa pues está enferma igual que yo y luego también nos dice que como un enfermo pues puede ser este juez y verdugo de su propio hermano enfermo también estamos en el mismo nivel de enfermedad y más nosotros digo nosotros este verdad incluye a los alcohólicos porque la mayoría de nosotros este llegamos a la cruz de alcohólicos ahora mismo no por virtuoso ni por buenas gentes verdad llegamos porque pues este rebasamos verdad ese rebasamos esa línea invisible donde nos dicen que nos debemos de comportar de esta manera y nos comportamos o nos comportamos totalmente verdad este de forma contraria entonces dice verdad este donde haya duda fe verdad también cuando a uno le pasan algunas situaciones vamos a llamarles de enfermedad a uno le pasan verdad pues cosas que a lo mejor son cosas inesperadas alguna enfermedad algún dinero que uno no puede pagar este alguna situación que pues sí que como que no le salen a uno las cosas hace uno planes y luego dice no pues yo de eso voy a obtener y llega ese día y uno no obtiene nada pues empieza uno a resentir verdad pero aquí dice donde haya duda fe como al alcohólico le es muy difícil recobrar esa fe y por ejemplo en el caso personal algunos 24 horas en alcohólicos arónimos y me es difícil volver a volver a encontrar esa fe siempre el alcohólico está renegando y como este es el alcohólico en débil emocional alguna situación mínima y lo pone al borde de la locura verdad decimos nosotros al borde de la locura y de la muerte porque vamos a suponer que en un día este bueno pensamos hacer un negocio y no se dio no pues el alcohólico verdad como es emocional empieza a renegar empieza a decir se empieza a imaginar cosas que no es esto verdad pero lo que podemos hacer es donde haya duda fe hay ocasiones por ejemplo que tiene uno que pagar alguna deuda tiene que hacer algún compromiso y empieza la duda verdad esa duda la tiene todo ser humano pero nosotros como somos débiles como que se manifiesta más rápido y este más fácil verdad y entonces no no ponemos este nuestra fe en ese poder superior que todo lo puede y todo lo logra no sino que nos empezamos a preocupar y estamos dando vueltas al asunto este chin si no hubiera yo hecho esto si no hubiera yo lo otro este no me hubiera yo endrogado ahora como le voy a hacer verdad entonces es difícil ir recobrando esa fe verdad y pues lo sencillo sería así sabe que este Dios mío pues aquí estoy verdad tengo errores como todo ser humano este los reconozco los acepto pero pues este tú sabes cómo soy yo de defectuoso verdad este el único que yo te pido pues es que me ayudes porque quien otro verdad si hemos acudido a ti este y bueno también me he querido someter a tu voluntad verdad en ocasiones no puedo pero pues tengo la intención verdad como que se ve que yo sí pues sí quiero este verdad hacerlo tu voluntad pero pues échame la mano verdad y la manera de cómo uno se dirija a ese poder superior este verdad o ese Dios es lo de menos lo que tenemos que ir haciendo es este tratar verdad de llevar ese ese contacto consciente y directo con ese poder superior así como nos dice este verdad el paso y a través de las experiencias nos hemos dado cuenta ahora cuando comparten algunas algunos o algunas compañeras verdad que tienen ya un poco más de verdad de práctica del programa nos van este comentando verdad que este contacto consciente y directo es posible es posible como cualquier este cosa verdad no más que a través de la pues de la pérdida de la fe y este pues de de todos esos valores que en algún día este tuvimos pues este es difícil ir recobrando pero en este verdad en este paso y con esta oración tenemos que ir haciendo verdad todo este tenemos que ir convirtiendo verdad todos nuestros debitos ojalá y se pueda convertirse totalmente en virtudes pero este esta es es lo que tiene esta función verdad del programa del Colegios Anónimos ir convirtiendo poco a poco nuestros defectos y virtudes que es difícil y en ocasiones pues nosotros verdad como que tratamos de pues o volvemos a caer verdad las antiguas este actitudes que tuvimos en el ayer y a veces nos levantamos a veces rabiamos hacemos cosas pero pues este la misma verdad la misma inercia del Colegios Anónimos nos va invitando verdad que vamos vayamos a ir avanzando poco a poco pues vamos a pedir a nuestro compañero verdad que nuevamente nos lea la dirección de los grupos este el número telefónico bueno para que ustedes si nos están escuchando en esta ocasión bueno pues este con todo gusto los invitamos para que conozcan un grupo de Alcolegios Anónimos verdad también nos pueden marcar también nos pueden solicitar verdad alguna entrevista si nos este nos invita para que vayamos a ver alguna persona que posiblemente ustedes consideren que tiene problemas con el alcolegio con todo gusto nos marquen y nosotros vamos a ir verdad también les recordamos que los datos que ustedes nos den son totalmente confidenciales no les vamos a andar divulgando no vamos a llegar con una persona y a lo mejor es su hermano su mamá y sabe que me dijo tu mamá que tú eres alcohólico no nada de eso nosotros hemos ido descubriendo algunos métodos que nos han ido nos han ido ayudando para que vayamos a transmitir este mensaje adelante si gracias recordarles que también esta enfermedad afecta a hombres a mujeres a cualquier extracto social y que en estos grupos pues son de mutua ayuda les voy a dar nuevamente las direcciones de los diferentes grupos para que si aquella persona tenga ese deseo de dejar la bebida pues acudan o personas que nos han escuchado en este momento si conocen alguna persona algún familiar algún vecino que tenga problemas con su manera de beber pues que ustedes nos sirvan como medio que digan que pues han escuchado pues algunos comentarios de alcohólicos anónimos y que es de libertad que no encierran o golpean o han pido una moneda en la calle que es totalmente gratuito esos servicios grupo acción que se encuentra en Roberto Corrubias Norte número 308 aquí en Guamancla sesión de 8.30 10 de la noche de lunes a domingo grupo centro que se encuentra en calle Victoria Sur número 114 aquí en Guamancla con su teléfono 247-106-4284 sesión de 8 a 10 de la noche de lunes a domingo grupo nuevo amanecer que se encuentra en la 5 Oriente número 3 en San Juan Istenco sesión de 8 a 9.30 de la noche de lunes a domingo grupo alfa y omega que se encuentra en la 2 Norte sin número pasando vía del tren barrio Santo Entierro en la cajete Puebla con su teléfono 222-62-70-24 sesión de 8.30 a 10 de la noche de miércoles a lunes grupo Nueva Esperanza que se encuentra en calle Reforma Sur número 305 aquí en Guamancla sesión de todos los días de 8 a 10 de la noche grupo Renacimiento que se encuentra en calle Bravo Norte número 501 aquí en Guamancla sesión de 8.30 a 10 de la noche grupo Liberación que se encuentra en calle Ríos Aguapa número 11 Colonia Unión y Progreso aquí en Guamancla sesión de 8.30 a 10.30 de la noche de lunes a domingo grupo Jóvenes en Plenitud que se encuentra en la 4 Poniente barrio de Guadalupe en Alzayanca sesión de 8 a 10 de la noche lunes miércoles jueves y viernes grupo Santa Isabel que se encuentra en Hidalgo número 3 barrio Tepulco Santa Isabel en la cajete Puebla sesión de 8.30 a 10 de la noche domingo lunes y jueves grupo Sin Fronteras que se encuentra en calle 4 Sur sin número barrio de la Virgen en la cajete Puebla sesión de 8.30 a 10 de la noche martes jueves y domingo por último tenemos el grupo institucional hospitalario solo por hoy que se encuentra en la avenida Hidalgo Poniente número 63 esquina Roberto Covarrubias con su teléfono 241 121 19 85 sesión los viernes de 5 a 6.30 de la tarde gracias compañero pues de esta manera la verdad estamos este tratando de de transmitirles este pequeño mensaje a través de este medio de comunicación y que bueno pues también les damos verdad las gracias a la empresa clascala tv.com verdad la radio convertida en imagen para que pues este pues este no nos cansamos verdad de agradecerle ya que sin este pues sin este apoyo que nos da pues nosotros no pudiéramos estar transmitiendo estas pequeñas experiencias y que desde luego pues lo hacemos verdad con este lo hacemos con gusto verdad lo hacemos que porque pues en alguna manera este nosotros cuando llegamos a la cuadra alcohólicos también nos extendieron la mano nos trataron bien nos invitaron un pesquito un este cafecito nos dieron un abrazo nos dijeron que habíamos llegado al lugar adecuado y que si nosotros permanecimos nuestra vida iba a cambiar y una vez que nosotros hemos ido experimentando poco a poco verdad la recuperación hemos ido experimentando la recuperación de nuestras familias verdad de nuestro trabajo hemos ido recuperando también del respeto a sí mismo este pues es agradable para hoy cuando a veces este pues lo encuentran a uno no le dicen uno don o alguna cosa verdad pero por lo menos le dicen uno por su por su nombre a veces este cuando en la ayer pues ya como que nos ponían un apodo nos ponían otro verdad todo que luego uno se sentía tan mal que luego este encontraba una cierta amistad y lo que hacía uno pues es cruzarse al otro al otro lado de la verdad de la acera y este se sentía uno mal con uno mismo verdad porque pues se sentía uno derrotado se sentía uno amargado frustrado como que uno mismo este decía este pues no estoy haciendo lo correcto pero algo superior a nuestras fuerzas nos obligaba a seguir este tomando verdad porque no podíamos este controlar toda esa carga emocional que traíamos a través de los años y que acumulábamos cada día entonces no es nada agradable cuando uno recuerda en esa esas este pues esas cosas que nos iban sucediendo y que nos este nos facilitaban para hundirnos verdad cada día más en el alcoholismo afortunadamente llegamos a Alcohólicos Anónimos verdad lo conocimos empezamos a practicar los pasos que nos sugirieron para la recuperación hoy este actualmente pues estamos haciendo verdad un servicio este tratamos de ser útiles a nuestra comunidad nuestras familias tratamos de que pues aceptar todas las este pues todo lo que se nos va este presentando verdad ya sin renegar la vida es así hemos este ido aprendiendo que pues la vida está llena de problemas está llena de situaciones que entonces no todas las cosas que nosotros este que pensamos o nos imaginamos van a suceder verdad imagínense que pues todo lo que pensáramos nos va a suceder sería totalmente verdad sería un caos del mundo no porque a lo mejor este lo que piensa uno y es lo que quiere pues también lo que lo pues lo querría el otro también nosotros sería una cosa de verdad este no podríamos este vivir entonces de esta manera les compartimos verdad el actual como este fuimos en el ayer y como este somos hoy verdad y como este pensamos ser el día de mañana no y el día de mañana lo que nosotros este verdad este consideramos pues de que ya no es tanto verdad el afán de pues de tener mucho dinero de tener este pues a lo mejor otra compañera verdad o a lo mejor tener mucho poder para que pues podamos este también nos hemos dado cuenta que el poder en manos de uno de una persona como yo que no sabe manejar el poder no sabe manejar el dinero pues este el contrario que le haga bien le va a hacer le va a hacer daño porque yo recuerdo este cuando tuve dinero que le hice no pues no lo ahorré no lo invertí en una casita en alguna un animalito alguna cosa no lo invertí no invertí para el futuro no invertí tampoco inclusive para mi persona al contrario ese poco dinero que tuve pues me sirvió para que yo me siguiera hundiendo con el alcohol no entonces por eso este también es una cosa que hemos ido aprendiendo que ese poder superior o ese Dios que nosotros concibiendo no nos da no nos da en sí a manos llenas porque dice en lugar de que te verdad te beneficie te voy a perjudicar porque viene otra vez la locura de los defectos a lo mejor no tanto del alcohol pero pues viene la locura de los defectos y viene el descoñuntamiento y entonces entonces nos volvemos este honestamente la mayoría de los alcohólicos no verdad no hemos sabido este manejar ni el poder ni el sexo ni el dinero y cuando le hemos tenido acción un poquito nos ha nos ha perjudicado no entonces en este caso lo que tenemos que hacer es este pues ir avanzando este verdad pues este o sea como que no conformismo porque también nosotros no somos conformistas ahora sí luchar este día con día porque pues es una función que pues cualquier ser humano tiene verdad del trabajo ser algunas este verdad algunas este poco a poco pues ser unas buenas este pues a lo mejor unas buenas personas en lo que cabe verdad y este pues ir continuando con nuestra manera de vivir y pues lo que nosotros también nos queda es de ser agradecidos con ese poder superior y de esta manera pues este somos agradecidos a través de la transmisión de estas verdad de estos pequeños este mensajes que nosotros les damos de que les compartimos la literatura porque quisiéramos lo hacemos con ese afán que ojalá y tú que estás ahorita en una situación este pues a lo mejor un poco mal verdad que tengas ahorita problemas de alcoholismo y que pues a lo mejor estés considerado de que tus problemas no tienen solución y que pues la mayoría de los seres humanos te han fallado pues si te aseguramos verdad que si te que si te derrotas y solicitas la ayuda de ese poder superior ese poder superior pues nunca falla no nosotros damos constancia de que no falla verdad afortunadamente estamos verdad hace muchos años si nosotros hubiéramos seguido con ese programa de alcohol este seguramente seguramente no estuviéramos ahorita compartiendo con ustedes entonces nos hemos sido este verdad este dando cuenta de que ese poder superior si nos ha apoyado verdad nos ha este nos ha salvado la vida nos permite que por ejemplo en este en estos momentos estemos transmitiéndoles alguna alguna experiencia verdad y pues con ese afán este vamos este día con día verdad invitando que ojalá y si tienes este programa pues que te acerques a la comunidad de alcoholicos anónimos donde tu vida pues va a cambiar eso si te lo aseguramos verdad que si sigues fielmente verdad la sugerencia de los pasos de las tradiciones y de los conceptos para el servicio mundial seguramente tu vida va a cambiar y va a cambiar y a lo mejor este pasan ahí los años los meses y te acordarás de tus cosas que que te hacían este beber y seguramente vas a esternar una cargada como también nosotros lo hacemos cuando nos acordamos de nuestras cosas en lugar de que nos sintamos así molestos o que nos sintamos así mal pues nos da risa ¿no? y luego a veces nos este nos decimos este como va a ser posible que con una cosita tan insignificante pues me haya vuelto alcohólico pues si nos volvimos ¿verdad? y bueno pues el programa afortunadamente ha llegado a subir el uno que nos resta pues es agradecerle ¿verdad? a la empresa este Guamanclo RG la radio convertida en imagen y a ustedes ¿verdad? por esos minutos de su atención que nos tuvieron y si no nos tuvieron también les damos las gracias y los invitamos al próximo programa y les deseamos muy buenas noches Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org en Twitter arroba guamantla y en Facebook Guamantla Impreso la radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla